La compañía asiática Fujitsu tiene en este Mobile World Congress una novedad y es este prototipo de dispositivo que tiene un sistema de reconocimiento de iris. ¿Por qué el iris? Pues finalmente dicen que las huellas pueden ir cambiando a lo largo del tiempo, incluso en algunos casos se puede borrar, mientras que el iris permanece en las personas igual, intacto durante toda su vida. Entonces es un sistema de reconocimiento biométrico muy útil, muy importante, no sólo para el uso en dispositivos para consumo, sino también en empresas. Entonces, en este prototipo, como podemos ver en la parte superior, tiene un LED infrarrojo y una cámara infrarroja en la parte superior, que según dice la compañía, van a estar ubicados dentro del dispositivo en un prototipo final, o en un dispositivo final que estará aproximadamente en un año en el mercado, y que ya se podrá comprar esta novedad en el mercado en aproximadamente un año. ¿Cómo funciona? Bueno, hay una opción, hay una posibilidad de hacerlo así, y entonces tiene una aplicación que lleva a la persona a hacer el reconocimiento de esto. Entonces, en este momento, la aplicación reconoce, la aplicación reconoce mis ojos, reconoce el iris, completo esto, y acá hago una verificación, está lista, y, de inmediato, si yo apago el dispositivo, y lo vuelvo a encender, y me acerco a él, en un instante ya está desbloqueado el dispositivo. Bueno, es una novedad que tiene Fujitsu en este Mobile World Congress, es interesante porque es muy rápido, es muy fácil de utilizar, y definitivamente le da a las personas un elemento más de seguridad para proteger su información y sus dispositivos móviles.